La película Lady of Guadalupe, dirigida por Pedro Brenner, tuvo un estreno limitado en México a principios de diciembre del año pasado, coincidiendo con la fiesta anual de Nuestra Señora de Guadalupe, y desde el pasado 6 de abril se encuentra disponible en plataformas digitales y bajo demanda. Basada en hechos reales, la producción mezcla temas tradicionales del catolicismo y recreaciones históricas en dos líneas de tiempo. El personaje principal es un escéptico reportero quien investiga la veracidad de la leyenda de Juan Diego y las apariciones de la Virgen de Guadalupe. En el proceso, enfrenta una dura prueba y es testigo de un poder que lo hace creyente. Paola Baldión, la conocida actriz colombiana radicada en Los Ángeles y muy amiga de esta casa, interpreta en el film a la Guadalupana. Con ella hablé de manera virtual. Vean. Ahora, Baldión, qué bueno verte virtualmente. Nos toca, ¿no? Siempre, ¿no? Pero ha sido linda la experiencia. Así hemos estado conectados casi un año. Sí, así ha sido todo este periodo, pero bueno, hemos estado cerquita. Y ahora, con otro pretexto que es tu película, Lady of Guadalupe, además, me encanta porque ha llegado en español y en inglés para toda la gente. Entonces, eso permite no solamente que tu trabajo sea visto por más gente, sino porque llega a dos culturas, ¿no? Exacto, que también es como el simbolismo que la Virgen Guadalupe hizo, unir estas dos culturas y como llenar esta, conseguir una época de paz que no había en esa época. Entonces, es muy simbólico que también la película, una, la gente que habla inglés y de habla en español. Has interpretado muchos papeles en tu carrera, pero muy diversos. ¿Alguna vez pensaste que este entraría a ser parte de tu bagaje? No, la verdad que no. Y, honestamente, ha sido uno de los personajes que más miedo le tenía de hacer, el que más reto me ha creado, porque la Virgen de Guadalupe es tan icónica. O sea, ella es la reina de México. Y es muy difícil porque ella no es un personaje humano, pero tiene mucha humanidad. Entonces, ¿cómo lograr estas emociones, personificar a alguien que no es una persona, es como una deidad, pero que a la vez tiene tanto corazón y tanta humanidad? Entonces, claro, ese conflicto para mí fue grandísimo y pues también, obviamente, como te dije, quería honrar este personaje tan simbólico y no quería ofender a nadie. Entonces, claro, el miedo, el susto de hacer interpretar a la reina de México fue bien, bien grande. Tú eres una persona que está muy consciente por todo lo que haces para cuidar tu cuerpo. Yo, o sea, desde que somos amigos, yo esto lo sé perfectamente, tú eres consciente de cada milímetro de tu cuerpo. Y en este caso, ¿exigía evitar toda esa plasticidad? ¿Todo ese movimiento fue difícil para ti? Sí, sí, porque había que minimalizar todo, 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 pero a la vez no te puedes volver robótica. O sea, no te puedes volver fría. Ella tiene, lo que te decía, tiene un corazón y una humanidad, que es como hago percibir esto sin tener tantos manerismos, ¿no? Y yo tengo una acting coach que se llama Stephanie Fury, que vive acá en Los Ángeles, que ella ha sido mi coach por los últimos, ¿qué te digo?, casi ocho años desde que me mudé a Los Ángeles. Y pues yo acudí a ella antes y le dije, mira, ayúdame a ser este personaje. Y ella me dio muchos tips, muchas lecciones de cómo hacerlo, pero entonces ella lo que me decía era eso. Era como, acuérdense, el que tú estás hablando es con el corazón. Realmente es un personaje al que se le tiene mucho cariño y es demasiado grande, pero le diste una cara y esa cara no solamente está en la película, está en los pósters, está en todos lados y en vallas gigantescas. Cuando tú ves eso, uy, debe sentirse muy especial, extraño. ¿Cómo te sientes? Sí, fue especial, raro a la vez, porque como tú decías, este personaje nunca lo había hecho antes, entonces inclusive a verme a mí casi no me reconozco. O sea, en las primeras escenas yo era, wow, pues claro, con el maquillaje, el vestuario, los efectos especiales y todo, era como, no, no me reconocí, ¿no? Casi no me reconocí, que fue impresionante. Y la vez es eso, ¿no? Porque ella, como lo que te decía, ella es una mezcla de la cultura azteca y del catolicismo, entonces ella es la Virgen Morena, es una Virgen mestiza. Y que a mí me pareció muy lindo eso, porque nunca vemos Virgen Morenos o mestizas en la historia. Y pues un honor interpretar este tipo de personaje, ¿no? De la mezcla que, pues que creó un total honor. ¿Cómo era el ambiente en set? Yo me imagino cosas especiales, como muy emotivas. ¿Cómo fue eso? Me acuerdo que el primer día, porque yo tengo dos personajes en la película, ¿no? Uno que es como una doctora, pero también es como una aparición, o ella realmente no existe, y otro que es la Virgen. Y me acuerdo que el día que llegué al set vestida de la Virgen, un silencio, un silencio. O sea, todo el mundo era como, ahí está la Virgen caminando. Además de que yo tenía unos vestidos larguísimos, entonces me tocaba agarrarme toda la ropa para no ensuciarla y caminar. Por las montañas, porque era un trecho largo para caminar. Entonces, claro, pero muy bonito porque mucho respeto en el set. Entonces, esa es la señora de Guadalupe, ¿eh? La mayoría somos latinos en el equipo. Los actores, los productores, el director, el escritor, Pedro O'Brenes. Claro, para los latinos, casi todo el mundo sabe quién es la Virgen de Guadalupe. Aunque seas creyente o no, es muy fuerte el símbolo. Entonces, todo el mundo sabía la importancia de este personaje, y yo creo que por eso fue tan lindo que todo el mundo como que me dio ese espacio para entrar y para mí poder entrar en personaje. Porque no es que me vista, me arregle y luego empiece, y me decía, hola, ¿cómo estás? Me tocaba a mí también como sentarme y como hacer un poco de meditación. Yo medité todas las mañanas y hice yoga antes de entrar a personaje. Yo como que me voy a meter en este ciclo, en este viaje, que no soy humano, pero tengo humanidad. Me alegro mucho por ti. Muchas gracias por tu tiempo y te veo pronto. Hablamos pronto. Sí, hablamos pronto. Chao, Alfonso. Gracias. Que estés bien. Gracias.